El gobierno departamental firmó el día de hoy el comodato entre la gobernación y el IDEAM para dar inicio a la nueva sede del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, la cual se ubicará en el sector de Shingle Hill, la loma detrás del archivo departamental. La directora de la entidad, Yolanda González, indicó la importancia que tendrá el Centro Regional de Pronósticos y Monitoreo de Huracanes en la isla. Para que tengamos un espacio en la zona alta de la isla donde podamos estar operando en un Centro Regional de Pronósticos y Monitoreo de Huracanes, como usted muy bien lo ha dicho, no solo para el Departamento de San Andrés, Provincia, Santa Catalina y Los Cayos, sino que nos permita tener meteorólogos ahí monitoreando el Caribe colombiano. Este centro regional que está en una proyección que hoy inicia con el comodato que usted ha dado, tener este comodato nos brinda la posibilidad de tener una oficina de monitoreo donde la comunidad llegue a consultarle al metrólogo. El mandatario de los isleños puntualizó que este centro regional de pronósticos y monitoreo de huracanes permitirá establecer alertas tempranas para el departamento. Este loto y este comodato que vamos a firmar nos ayuda mucho porque necesitamos tener alertas tempranas, necesitamos tener información oportuna para que en esa sala de crisis, cuando estemos hablando del sistema general de riesgos y demás en cuanto a huracanes, podamos tomar de manera conjunta con el IDEAM todas las decisiones referentes a los huracanes, tormentas tropicales, sobre todo huracanes en cualquiera de sus categorías. La nueva CEL IDEAM trabajará para la detección y alerta temprana de fenómenos naturales.